Vale, vamos a tirar esto de agua también Vale, la he liado Siempre la tengo que liar, eh, siempre la tengo que liar Me cago en la... Vamos a poner un muro aquí Que va a separar lo que es el mini huerto De lo que son los viñedos reales Pum, 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 por aquí vamos a hacer una línea, vale De agua Vamos a poner aquí un tope de piedra Para marcar el final Y aquí vamos a dejar un hueco y dos bloques De cada escalón que vayamos a hacer de cultivos Es un hueco y dos bloques, un hueco y dos bloques Encima de esto ponemos otro Ahí está Exacto, exacto Ya el muro lo tendría que haber hecho más pegado Voy a pegar el muro, chicos, me he confundido Ya veréis por qué lo pego Ahora veréis, vamos a hacer unos escalones de cultivos Va a quedar bastante guay Entonces, esto va a ser agua lo que va a ir aquí Vamos a hacer aquí una muestra de lo que hay ahí enfrente O sea, esto no va a ser el gran cultivo Esto va a ser como una pequeña prueba, igual que quede dos de ancho siempre Ya sabéis, es a donde llega el agua Vale, perfecto ¿Veis? Con esto ya estamos preparando unos jardines Pues agradables Esto aquí, encaja ahí Y pum Pum, 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 pum Exacto Ya con esto empieza la cosa a tener sentido Vale, vamos a ir a esto de agua también Vale, la he liado Siempre la tengo que liar, eh Siempre la tengo que liar Me cago en la... Los buenos cultivos, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hacer más cultivos Esto va a ser como pequeños... Como campos de trigo Como la película del gladiador Igual Ya sabéis que siempre hemos dejado dos y dos Con agüita alrededor Y vamos a crear unos escalones de trigo Lo vamos a llamar así Los escalones de trigo Ahora sí Mira que humedado está todo, eh Que mojadito, que bien Que bien llega el agua Rompemos los dos bloques que hay debajo Vale, ahora ya tiene todo agua por debajo Y ahora podemos hacer lo siguiente ¿Cómo que no tienes agua, hermano? ¿Cómo? ¿Me puedes explicar cómo? Si la tienes justo ahí ¿Cómo no tienes agua? Explícame, por favor En este caso, ¿por qué no planto nada más? Porque como ya tenemos el huerto Esto solo es un diseño que os quiero enseñar Va a quedar más bonito solo con trigo Ya sé que hay muchos más Pero aquí está ya todo plantado Así que no hace falta Deberto todo aquí Y con trigo va a quedar muy bonito y muy agradable Vale, hago un puente para que pasemos Y va a quedar esto que dices ¡Ay! ¡Qué escándalo, chico! Te ha quedado precioso, eh ¡A su madre! ¡Qué de cultivo, señor! ¡No termino nunca! Me duele el brazo ya Me duele el brazo de echarle aquí hueso Que ahora me vais a explicar a mí Porque el hueso hace que crezca Más rápido Vale, lo que son los escalones los tenemos Queda guay y tal En plan viñedo, tal y cual Vale, ok, queda guay Pero el hecho de que se ve la tierra No a todo el mundo le va a gustar Tapamos el agua con un poquito de piedra Y esto va a quedar excelente, amigos Pero excelente no Lo siguiente Excelente presidente Que lo que hay es de utilidad para el survival De nuevo, tampoco es tan difícil de hacer Estas rocas no son complicadas Ya sabéis que esta roca se hace calentando el cobblestone O sea que Te vas a una mina un día A minar ahí Y te pones de roca hasta arriba No está nada mal Esto es lo que se llama landscaping Esto sí lo voy a poner así Esto lo voy a poner así Esto sí me gusta Será muy bonito, la verdad Vamos a hacer como unas escaleras más bonitas Exacto Y de eso aquí un poco lo mismo que digo La verdad el muro este va a seguir Y vamos a colocar unas escaleras aquí Bonitas y agradables Que digas, oh madre mía, oh por aquí voy el camino Vale, y ahí ves el La granja, vale, ahora ya sí que sí Puedo igualar esto Con el pésped y ya quedaría bien la escalera Y ahora sí Queda más agradable, no queda como Tan monótona como antes Vale, pues hemos hecho un segundo cultivo de diseño ya Con esto Ahora vamos a llegar a la ganadería Ahí está, ya que bonito La entrada, eh, queda bastante agradable La verdad, otro cultivo de diseño Que ya tenemos hecho, súper sencillo de hacer Lo podéis hacer en survival si queréis Muy muy fácil y queda bastante agradable La verdad, a mí me gusta mucho La verdad, a mí me gusta mucho La verdad, a mí me gusta mucho